¡Hola, Patricia! ¡Otra vez! Bueno, pues aquí en este vídeo vamos a ver los números del 39 al 50. Y como siempre, me gustaría, chicos, que repitierais después de mí. ¡Vamos allá! 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bueno. Y aquí tenemos una pregunta para practicar estos números. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo chistes? Esto cuesta cuarenta euros. Esto cuesta cuarenta euros. Esto cuesta cuarenta y cinco euros. ¿Cuánto cuesta cuarenta euros? ¿Cuánto cuesta esta botella? ¿Cuánto cuesta esta botella? cuantad ли 은 kindon cuarenta y cuarenta y cinco euros. ¡ oh! enlar ministerios. 50 de la 45 verg question Y por lo tanto, and therefore, we have cuarenta y un euros, veintiún euros, treinta y un euros, cincuenta y un euros, sesenta y un euros, setenta y un euros. So, acordaros, chicos, when we have a masculine noun, after these numbers, we drop the o, you know, of uno, ¿vale? Ciento un euros, ciento veintiún euros, ciento treinta y un euros. Bueno, chicos, y ahora, a practicar, a practicar, y a practicar. Bueno, y antes de irme, una cosita más. Si tenemos sustantivos femeninos, we don't drop the vowel. Por ejemplo, forty-one chairs, cuarenta y una sillas, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. ¡A practicar los números ahora! ¡Adiós, Patricia! ¡Adiós!